El Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez, ubicado en la Universidad del Caribe, anunció la próxima reunión de la Red de Prevención en la que se abarcarán, entre otros temas, la violencia hacia las mujeres en Cancún, mediante la cual se presentarán los resultados sobre las características y zonas de mayor incidencia de violencia familiar, así como el plan de trabajo que se llevará a cabo durante este año para apoyar a que se disminuya este delito. Y es que, según cifras del INEGI, del total de mujeres violentadas en Quintana Roo, el 37.2% sufrió abuso sexual, lo que ubica al Estado en el lugar número 22 a nivel nacional. Por su parte, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer detalló que en el 2010, tras analizar la concentración territorial de las defunciones femeninas por presunto homicidio, se detectó que en el municipio de Benito Juárez tiene el mayor número de defunciones de mujeres en el Estado, seguido por Otompe Blanco.